hola a todos bienvenidos a este vídeo más que primero que nada muchas gracias por mirar los vídeos anteriores desde hoy les traigo otra navaja de victorinox esta vez otra de 111 milímetros y como pueden ver es la helsman marinero sería también hay otra igual que ésta pero es la dice capitán pero hoy esa trae más opciones más más cositas así que bueno pues éste aquí tenemos esta hermosa navaja así que prosigamos a sacarla de del blister que en el que viene así que bueno miren aquí está la navajita que que voy a regalar cuando lleguemos a los 100 suscriptores así que disculpen por por estárselos diciendo cada casi en cada vídeo pero bueno pues pequeño recuerdo procedamos esto sería como un boxing y un que se haga la magia ok bueno pues como miren pueden ver aquí la tenemos son cachas de nylon igualmente igual que como que la la hunter alive y la y la otra que y la de yerman la yerman army así que bueno también trae su seguro su bloqueo para la hoja principal así que es una muy bonita el del azul con la con el logo de la rosa de los vientos y otra vez con el logo de victorinox en el fondo en rojo con la cruz en blanco es un contraste muy bonito muy bonito muy bonito bueno pues procedamos a abrir a ver sus características y sus herramientas primero que nada empezamos de aquí por acá su hoja principal como pueden ver ahí está el bloqueo verdad muy muy útil como pueden ver viene con su hoja cerrada en forma de sierra igual como la la oliva parece que si la oliva también venía así con la parte trasera en su pilo flano el filo plano así que bueno pues ahí la tienen muy bonita segunda herramienta que tiene por aquí es la característica de esta navaja que viene siendo esto viene siendo como una aguja parece por lo que yo he ido pero más que nada es para para desatorar como una cuerda en un nudo un nudo un nudo como ustedes le quieran decir y esto es para para usarlo como un chaco en inglés pero un chaco es una es como un fierrito así digamos verdad que se le mete se atornilla así en mente junto lo metes un fierrito acá y se atornilla entonces se le da vuelta con esto lo metes acá porque es normalmente tornillo viene plano acá con su agarradera tú lo puedes hacer con el con el dedo entonces viene plano esta parte entonces le metes esta y le puedes dar vueltas y tanto como la puedes apretar como la puedes abrir verdad al menos es lo que dice aquí en acá en la opción esta shock o poner with marlin spike así que al menos es lo que yo entiendo ahora ok y la tienen muy bonita con la hoja miren casi es la misma lo mismo largo de la hoja principal así que bueno pues muy bonita para la gente para las personas que la usan pues muy muy bien para por ellos verdad yo pues esto es una para mi colección así que ahí está muy bien ok por acá tenemos el típico abre latas con su destornillador desde 2 de 2 milímetros aquí y por este lado tenemos el abre botellas con eso con el pela cables o el aislador de cables con el destornillador como de 4 o 6 milímetros parece que veo que este este es un poquito más ancho y más grueso parece que no estoy muy seguro por este lado tenemos lo que es el punzón escariador con su ojal para coser el típico de la mayoría de los victorinox y lo tienen con su destornillador phillips muy bueno para la gente que lo usa yo principalmente muy a menudo lo uso y por acá tenemos lo que es el palillo de dientes en el típico pinzas y pues la argolla para ponerle una cuerdita lo que ustedes gusten esta otra navaja me ha gustado mucho porque la rosa de los vientos con el logo de victorinox hacen un contraste muy bonito con las cachas de nylon en azul o sea esta esta y la hunter alive me han gustado mucho por el contraste que hacen los logos así que pues bueno ahí la tienen muchas gracias por por ver el vídeo y dejen sus comentarios otra vez dejen sus comentarios qué es lo que piensan y pues bueno pues nos miramos en otro vídeo gracias